Muy, muy buenos días. Es un placer estar aquí de nuevo en Estación Podcast. Hoy tenemos una mesa estupenda para hablar de este cruce de caminos entre las marcas y el audio, y en concreto de los podcasts. En los últimos años los podcasts, no les voy a decir absolutamente nada nuevo, han captado muy buenas cuotas de atención y han ganado nuevos espacios también de consumo de contenidos. Y entonces, allá donde está nuestra atención, las marcas se les ponen los dientes largos y dicen, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Antiguamente, como ustedes saben, las marcas lo que salían a hacer era, cuando veían algún contenido interesante o que captaba esa atención, pues lo interrumpían y nos ponían un anuncio, pero eso ya ha dejado de funcionar ese… bueno, no es que haya dejado de funcionar, pero digamos que está encontrando nuevas opciones para conectar con las personas, y esto es a través de los contenidos. Y bueno, pues entonces se da este momento en el que desde… yo creo que desde la pandemia, después de la pandemia, por lo menos en nuestro caso, suena muchísimo el teléfono y son marcas que dicen, oye, queremos hacer un podcast, ¿no? Y queremos hacer un podcast y entonces viene la pregunta, perfecto, ¿y qué tipo de podcast o para qué quieres hacer un podcast? Y entonces empieza a surgir una conversación donde vemos que hay mucho, mucho que hablar y es parte un poco de lo que queremos hacer el día de hoy. Un poco también la historia o cómo está derivando en estos momentos es que, y que tiene que ver mucho con la mesa previa, es que esas ganas de hacer podcast, por lo menos de parte de las marcas, muchas de las ocasiones se traduce o se deriva en hacer video podcast, porque a las marcas, pues también otra cosa que les gusta, además de la atención, pues es la imagen, y la imagen, pues es muy potente, entonces si a ese podcast le podemos poner una capa de imagen, muchísimo mejor. Lo cual ha derivado en cosas bastante raras o bastante complejas, que es una nueva tendencia que yo también la quiero poner aquí sobre la mesa, que son los falsos video podcast, que no sé si han escuchado hablar de esto, ¿no? O sea, porque si lo que más funciona de un video podcast son estos cortes que ponemos en Reels y ponemos en TikTok, ¿para qué grabar una temporada de 20 podcasts de dos horas cuando podemos hacer un día de rodaje y grabar 25 cortecitos que luego podemos subir a Instagram y tener cientos de miles de reproducciones? En fin, esas cosas igual no se decían objeto de esta mesa, porque aquí en esta mesa lo que queremos hablar es de creatividad, queremos hablar de aportación de valor y de las formas más eficaces para conectar, para conseguir captar esa atención y para conseguir trasladar los valores de una marca a la gente con la que queremos conectar, que es al final de cuentas el objetivo del branded content, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy tenemos una mesa estelar, completamente estelar, con la que voy a… perdón, es que estaba leyendo mi chuleta y me distraje. Sí, acabo de dar cuenta que no estamos en orden, pero no importa, me voy a saltar la escala. Bueno, tenemos… es que lo puse en orden alfabético, fíjate, dijimos, ¿no? Entonces, tenemos por una parte a Tamara Danielian, que es Head of Content de Summer Story. Un aplauso, por favor. Tenemos por otra parte a Jorge Madrid, director de Condenast Commercial Creative Spain. También… bueno, sí, ¿no? No me dejé ninguna palabra. Un aplauso para Jorge, por favor. Tenemos también a Amaya Sologestoa… Amagoya. Amagoya, perdón, se me resbaló. Es un poco raro. Amagoya Sologestoa, manager de publicidad, marca y branded content del grupo Masmóvil, que abarca Yoigo, Masmóvil, Pepe Fon, Yamaya y ahora Masrange, ¿no? Sí. Hay que cambiar ese LinkedIn. Sí, no hay que cambiar, tengo que actualizar LinkedIn, sí. Que, bueno, están ahora de gran lanzamiento y gran mudanza. Hay una semana bastante complicada y encima con Estación Podcast, ¿no? Tenemos también a Juanma Ortega, que es presidente y director de Adio.fm y ganador al Ondas por… La innovación, sí. Por la innovación. Bueno, hace tiempo. O sea, la innovación ya se quedó en 2004, que fue Andaya, pero sí, seguimos innovando. O sea, él fue el que conectó los cables. Exacto, de la radio, para que suene. Bueno, y yo, que soy Roger Casas, de El Cañonazo Trasmedia. Un placer. Se me fue también lo de los aplausos. Lo tengo que meter aquí en las acotaciones. Bueno, tenemos a Yoigo, Summer Story, Condenast, Adio.fm y El Cañonazo. Quiero decir esto, que somos todas empresas socias de la BCMA, la Branded Content Marketing Association, que somos una asociación que nos dedicamos precisamente a esto, a hablar y a encontrar soluciones para hacer mejor branded content. Y es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pasamos entonces a… Deje de hablar yo y empiecen a hablar ustedes. Y esto sí me salió en orden, entonces vamos a empezar con Amagoya. Y quiero empezar por el principio. La pregunta podría ser, ¿qué es lo que busca una marca en el Branded Content? Pero vosotros ya tenéis un recorrido buenísimo. Entonces, me gustaría cambiarla, no qué buscáis, sino qué habéis encontrado haciendo Branded Podcast. Branded Podcast. Bueno, el podcast, nosotros llevamos seis años con el proyecto Pienso, Lo Actúo y con el podcast dos años. O sea, hicimos un cambio, perdón, un cambio de formato. Entonces, bueno, al final el Branded Content lo que trae a las marcas en general es posicionarte en una conversación que sale un poco de lo que haces, de tu negocio, en nuestro caso de ese mundo telco. Y, ¿no?, en una mirada, en unos valores que tiene la marca. Y lo que nos ha traído de vuelta es, o sea, está funcionando muy bien. Medimos todo lo que hacemos con el Branded Content en atributos de la marca y van como un tiro. Entonces, eso nos ayuda a que internamente podamos seguir vendiéndolo y poder continuar para hacerlo. Porque, como todos sabemos, el Branded Content no te trae unos resultados de ventas inmediatos, sino que te trabaja más a un medio y largo plazo en la consideración, ¿no?, para cuando tú estás pensando en cambiarte de operador, pues, de tenerte en la cabeza, ¿no? Y, nada, nos trabaja en atributos de la marca muy de negocio también, ¿no? O sea, nosotros medimos el conocimiento del Branded Content que aporta la marca entre gente que lo conoce y gente que no lo conoce y aumenta los KPIs de atributos tan de negocio como es, tiene unas tarifas sencillas o tiene buena cobertura, ¿no? Entonces, o sea, le aporta a la marca todo este valor. Y, no sé, o sea, al final… A mí, yo un poco, un poco, para explicarlo, digamos, al público que a lo mejor no está tan acostumbrado también a cómo funciona esto. O sea, tú tienes un proyecto de Branded Content que se lo tienes que vender a alguien dentro de la empresa que tiene dinero para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y que normalmente está acostumbrado a que tú le presentes a lo mejor campañas de publicidad que dicen, oye, estos anuncios nos van a traer tantas suscripciones, ¿no? Y, en cambio, el Branded Content lo que te dice es, oye, esto no nos va a traer suscripciones, no nos va a traer una conversión… No me trae ventas, pero sí me trae el poder estar en la mente del consumidor en el momento en el que tiene pensado cambiar de operador para que me considere en la compra. O sea, llanas el territorio para que entonces llegue la campaña… Exacto, por eso es más a medio, largo plazo. Para que cuando me llame por teléfono y digan, oye, ¿te quieres cambiar? Exacto. Y dices, ah, ok, hicieron un podcast súper guay, creo que me caen mejor. Sí, exacto. ¿Y os ha funcionado? Sí, no por el podcast en sí, sino por el fondo del contenido, ¿no? Que al final va muy ligado al propósito de la marca, que es… Yoigo tiene una parte social, ¿no? Nació hace 16 años para romper un poco el status quo, ¿no? Que había en ese momento y ya estaba él… solo estaban Movistar, Orange y Vodafone y llegó para romper un poco todo eso que estaba establecido. Y el branded content trabaja en esos valores, ¿no? Y en ese propósito, en ese para qué está Yoigo en esta sociedad. Sí. Y lo hemos trasladado en contar o dar visibilidad a iniciativas de personas que también están intentando cambiar el mundo, ¿no? Que piensan que las cosas se pueden hacer de otra manera. Correcto. Entonces, va directamente asociado con esos valores de la marca y con ese posicionamiento. O sea, al final el podcast es un formato que estamos utilizando desde hace dos años que viene un poco por lo que tú comentabas antes, ¿no? O sea, nosotros nos dimos cuenta, los cuatro años anteriores nuestro formato era de vídeo. Y a raíz de la pandemia vimos que el entretenimiento, el consumo del entretenimiento había cambiado mucho. Y entonces necesitábamos evolucionar el formato. Y… No, meñado lo que dices, pero que alguien te interrumpa. Sí, no, no. Que al final todo pasa por ahí. Estamos en un momento en el que tenemos que conectar con la gente y es muy difícil para las marcas. Entonces, el entretenimiento como algo muy holístico y muy genérico es la solución. Ese entretenimiento es el contenido y el audio es el formato estrella gracias a esa capacidad de conectar emocionalmente con la persona. Gracias a gente tan arriesgada como el equipo de Yoigo, pues creo que muchas otras empresas han visto ese ejemplo y consiguen ese impacto final, ¿no? Que añado también a la pregunta que hacías, que es conseguir atacar en la parte más alta, digamos, del funnel, que es la más difícil. Porque la más sencilla es, lo digo, digamos, con todo respeto, pero es la venta final en el corto plazo. El largo plazo al final es donde impacta directamente este nuevo formato. Sí, que de largo plazo ya me gustaría hablar más en concreto, pero claro, hay esta parte que mencionas muy bien, que hay una parte de riesgo, pero hay una parte también de consistencia, ¿no? Y que eso en el mundo publicitario es una cosa que es un poco compleja porque estamos acostumbrados a que cada año tiene que haber una campaña nueva para anunciar el nuevo modelo del nuevo coche, ¿no? Entonces tiene que ser completamente diferente y completamente sorprendente, mientras que en el mundo de los contenidos la consistencia prima, o sea, por decir un ejemplo, si te sale bien gran hermano uno, haz gran hermano dos y luego ya no paramos, ¿no? Pero es como funciona así y que las marcas apuesten por decir, oye, ya metimos un gol, vamos a meter cuatro, es realmente plausible, ¿no? Sí, bueno, es que al final para que el contenido tenga éxito lo tienes que alargar en el tiempo. Claro, claro. O sea, es que si no, no vas a tener ese retorno, ¿no? Que estás buscando de posicionarte en lo que dice él en esa parte alta del funnel. Y te genera ese reconocimiento, ¿no? Porque dices, ¿por qué los medios de comunicación, no en el área de Branded Content únicamente, sino en el negocio editorial trabajamos buscando ese reconocimiento porque la competencia es enorme, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué Vogue, Vanity Fair o JQ en su estrategia de contenidos hacen formatos? Porque la gente primero los consume, luego les gustan y luego los buscan. Entonces el Getting Ready With o el 73 Cuestions de Vogue es un formato reconocible que la gente busca. Y esa experiencia, digamos, editorial es la que ahora, digamos, con enorme éxito, marcas como Yoigo o otras muchas, pues están haciendo para generar esa continuidad. Y esto no lo podríamos hacer solo enfocado a un, corrígeme, pero a una campaña de lanzamiento de un momento puntual. Tiene que ser algo, ¿no? Como de larga duración. Y ahí es donde está el riesgo de equipos de marketing, ¿no? Que al final toman la delantera y luego la gente, cuando recibes un brief, te dicen, quiero un Yoigo. ¿No? O sea, esto está pasando, ¿no? Bueno, me gusta mucho que hables del tema de las referencias porque tiene que ver con la siguiente pregunta que le quería hacer a Tamara. Porque estos ejemplos que se nos quedan en la mente luego marcan mucho las tendencias de lo que se quiere hacer. Y esto tiene que ver mucho con que creo que las marcas tienden a apostar por formatos más conversacionales. Entonces, en 2020, 2021, la llamada era, quiero un estirando al chicle, ¿no? Que, bueno, tiene que ver con muchas cosas y es complicado. Pero, digamos que la tendencia de las marcas es conversacional. Sin embargo, en Some Stories están apostando por el podcast narrativo. Sí, totalmente. A ver, antes que todo, es una gran oportunidad para las marcas apostar también por formatos en donde las historias también sean los protagonistas. Sobre todo porque hay un contexto en donde se está dando todo también para ganar. Por una parte, tenemos a una audiencia que escucha lo que son los podcasts de ficción, que ya está, digamos, consolidada dentro de plataformas como puede llegar a ser Spotify. Por otra parte, tenemos un tipo de contenido cuya oferta también es poca, es decir, no abunda, no hay tantas ofertas de podcast de ficción como las puede haber de la parte conversacional. Y en el último punto, que para mí también es lo más atractivo, que solo por el hecho de que una marca te presente un contenido que te gusta, que te entretenga, que te llame la atención, te cae mejor. Entonces, realmente, toda la construcción de la marca que viene después está casi dado, ¿no? Sí que, por supuesto, hay muchos puntos a tener en cuenta en cómo encontrar la historia que es correcta para la marca. Hablamos también mucho del conflicto, una palabra que no siempre es muy bienvenida en el sector del marketing. Entonces, ahí, en ese momento, es donde personas también que son creadores tienen que hacer brillar también lo que son los guiones. Sobre todo, nosotros lo que les solemos pedir, y con los casos que estamos teniendo ahora, porque tenemos dos proyectos de ficciones sonoras en marcha, es que la marca nos dé lo que serían sus líneas rojas, y luego también que dejen confiar, que confíen al final en los guionistas que están detrás de cada uno de estos proyectos. Y eso también nos lleva a soluciones también muy creativas. Nos pasaba ahora que estamos con una trama de espías, en donde llegaba el punto también de ponerse a analizar, bueno, ¿quién es el malo de esta historia? Y cuando hay una marca por detrás, eso no es una solución fácil, porque no puede ser el gobierno, definitivamente no puede ser los rusos, o sea, todo lo malo, digamos, puede pasar a ser polémico. Y, bueno, al final este conflicto, dentro de la sala de guionistas, nos llevó a una solución que, de hecho, refuerza lo que es la apuesta de ficción, también sube lo que es el tono irónico que le queremos dar al contenido, y que pensamos que va a funcionar muy bien. Entonces, bueno, al final, que una marca patrocine un contenido, hay ciertos límites con los que hay que jugar. Obviamente que cuanto más riesgo hay, más Valentina, también hay más para ganar, pero esto se puede modular también mucho con la historia. Y, sí, básicamente eso, que siempre se encuentran soluciones que incluso te lleva a territorios también que no hubieses considerado para hacer historias que terminan siendo también muy interesantes. Oye, ¿tienes alguna, digo, sé que es complicado porque además son podcasts que no están todavía al aire o online, pero de estos momentos de líneas rojas, decir, oye, ¿alguna reunión o algo así que haya saltado alguna chispa o algo que se pueda contar? Uf, a ver, que se pueda contar. Es que, uf, es que me metí ahí. ¿Tienes que decir demasiados nombres falsos? Sí, sí. Perfecto, perfecto. No te preocupes. No, pero ya nos contarás en la próxima edición de Estación Podcast. Oye, hablando de esas líneas rojas, quería preguntarte, Jorge, porque toda marca tiene sus líneas rojas. Y es que en Condenas, vuestras cabezoras son marcas en sí, ¿no? Son marcas que están haciendo contenidos con o para otras marcas. ¿Cómo os ponéis de acuerdo con esto? Sin duda. Nosotros, o sea, al final lo que hacemos es, si lo tuviera que resumir, es conectamos, digamos, a las marcas con nuestras audiencias, ¿no? Hacemos, nuestra aspiración es generar contenido relevante para audiencia exigente, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros hacemos. Y lo que trasladamos es la manera de trabajo, digamos, editorial, centenaria, es decir, pues en Condenas, pues marcas como Vogue tiene más de 125 años de existencia. Y nuestro mayor valor es la marca, ¿no? La credibilidad y el saber hacer contenidos que impacten, que generen ese impacto que los americanos llaman el impacto cultural en la audiencia. Esa capacidad de generar ese impacto abre oportunidades de comunicación para los clientes, ¿no? Para las marcas y los anunciantes. La nueva etapa que vivimos, ¿no?, donde todo, digamos, se mide, nos ha permitido demostrar que la unión de marcas editoriales con anunciantes suma. Es decir, estamos en una etapa donde un Vanity Fair y Open Bank crean un club de lectura y crean nota al pie y generan un impacto cultural relevante y real para la audiencia. Y esa es nuestra máxima. Esto no se podría hacer únicamente con periodistas, porque al final los periodistas son expertos en crear contenidos, entre medias aparecen perfiles como el equipo que yo dirijo, cuyo objetivo es conectar, ¿no? Identificar esa oportunidad de contenido, identificar ese IP, ¿no? Es decir, yo identifico IPs que son relevantes para una marca porque entiendo las necesidades de comunicación, ¿no? Estoy como entre iglesia y Estado, ¿no?, que serían como el anunciante y el equipo editorial. Y a partir de ahí creamos estos branded podcasts que se resumen y cuyo objetivo y la manera de trabajar, pues es como lo has definido tú, ¿no? Al final entiendo muy bien ese objetivo de comunicación. Para nosotros, si tenemos alguna duda, lo iniciamos a partir de los valores, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los valores y los objetivos de marca en los que se quiere posicionar este anunciante y cuál es el reto de comunicación? Y a partir de ahí construimos, ¿no?, un contenido. Ese contenido, el audio, es uno de los elementos, digamos, que nosotros consideramos que son germen, ¿no?, de a partir del audio luego todo se expande. Y esa manera de expandir es como trabajamos también históricamente. Es decir, nosotros cada mes la portada de cualquiera de nuestras revistas es el germen y explosión de una estrategia, digamos, de contenidos que trasciende la plataforma. Con el audio pasa lo mismo. Es decir, a partir de que hay un lanzamiento de un nuevo capítulo, para nosotros el eje, ¿no?, y preguntaría, ¿tú qué piensas que es? ¿El capítulo en sí mismo o toda la campaña de contenidos asociada, digamos, a ese capítulo? Pues tiene igualdad de importancia. Y ese es el motivo por el que un anunciante hace un podcast, un branded podcast con nosotros. Porque nosotros no únicamente creamos ese capítulo, sino que entendemos dónde están el target y la audiencia relevante para la marca y a partir de ahí les encontramos en las distintas plataformas donde habitualmente consumen Vanity Fair, ¿no? Y ahí he puesto el ejemplo de no tal pie con Open Bank, pero podríamos poner... Ya que lo mencionas y que además es un podcast que a mí me gusta mucho, me gustaría a lo mejor si pudiéramos concretar un poquito más en ese ejemplo, porque creo que también es un ejemplo muy, muy... que ilustra muy bien cómo funciona el branded content, ¿no? Porque normalmente dices, oye, si el cliente es un banco, pues vamos a hacer un podcast de economía o algo que esté muy cercano a eso. Y en cambio aquí se van a la literatura, que a priori parece que son temas que son completamente lejanos, ¿no? Si nos pudieras contar un poquito cuál es la relación entre esta marca y estos contenidos. Claro, os pongo el ejemplo también de Open Bank y tengo algunos otros, ¿no? En el territorio, por ejemplo, de los bancos, pues también tenemos un ejemplo muy reciente que es el de Santander, que no es estrictamente, digamos, sonoro, pero es branded content y se entiende muy bien. Es decir, las marcas tienen una necesidad de posicionarse en determinados territorios, territorios que son compatibles, están alineados con sus valores o donde están esos targets, ¿no? Entonces, aquí hemos, digamos, apoyado a Open Bank a que conquistara el territorio de la cultura. Esto les genera creibilidad con respecto a un target y les permite, además, contribuir, digamos, a, que está, digamos, en este caso, en los objetivos de marca de casi cualquier banco, que es contribuir a la riqueza de un país, contribuyendo también con la generación de este club de lectura y de este apoyo a esta industria que tan importante es en el país en el que vivimos. Bien. Juan, me ha dejado hasta el final de la ronda para torturarte especialmente. No, no. Me encanta venir a escuchar. No, no, no. Es que Juanma normalmente está ocupando este espacio de moderador o de presentador. Pero bueno, ya te toca, ya te toca. Lo haces muy bien. Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, hablemos de hibridación. Tú has hecho un viaje muy peculiar que va de la radio al podcast y de vuelta. El primer podcast de la radio hablando de innovación era 2007 y de pronto en Hoy por Hoy el programa decano de la radio y el de más audiencia de la SER hacíamos un invento muy raro que era un podcast. No colocar el programa como ha estado haciendo la radio tradicionalmente, tal cual, pam. No. Hacíamos un podcast de 15 minutos en el que escuchabas todos los contenidos que había tenido el programa durante las seis horas y media que dura. Y esto lo hacía yo en el estudio todos los días. Entonces dijimos, esto del podcast parece que va a tener éxito. Y a partir de aquí empecé a hacer podcast, branded podcast, empezamos a meter marcas, empezamos a trabajar con marcas y nos dimos cuenta de que efectivamente la radio estaba perdiendo claramente la batalla. Porque como tienen el problema de que son transatlánticos, unos costes estructurales tremendos, solamente de luz lo que pagan, imagínate, más luego las estructuras, los edificios, más jefes que in... En un sitio donde hay más jefes que personas haciendo radio, malo. Y eso ocurre en los medios normalmente. Entonces, al final, después de una trayectoria larga en radio hace tres años, decidí investigar y me di cuenta a la hora de hibridar, por llegar al punto de hibridación que hablamos, de que no podíamos perder el punto de la radio al hacer podcast. Y dices, no, son dos cosas diferentes. ¿Pero diferentes en qué? La radio es inmediata. Ahora podríamos estar emitiendo esto en directo. La sensación de directo es una cosa muy difícil de transmitir en un programa, en un podcast. Y además de eso, las personas que están escuchando la radio pueden intervenir en el propio programa para comentar lo que se está emitiendo. Eso un podcast difícilmente lo puede conseguir. Entonces decíamos, muy bien, pues vamos a investigar cómo se puede hacer una radio sostenible. Y así fue como creamos la idea de adio.fm. Unos inversores dijeron, oye, monta una radio. Bueno, vamos a ver si eso se puede hacer y si eso lleva a algún lado. ¿Qué queríamos precisamente al hibridar? Primero, crear una radio fórmula de podcast en lugar de canciones. Hay algunos podcasts que tienen éxito. En este caso, como Libros para Emprendedores de Luis Ramos o Tu cerebro se importa de Catalina Hoffman. Podcasts que ya funcionan. Están en la programación. Hay un algoritmo que lo que hace es analizar al cabo de una semana los que tienen más abándonos y bajarlos un poquito en la rotación, de manera que siempre optimizamos este resultado. Y luego, efectivamente, crear contenido. Y ya llego, que es el punto. Que es crear contenido en directo, como hice en 2007 cuando empezamos con el podcast, que lo que hace es crear un programa en directo, un programa de radio, que luego se extracta y sacamos precisamente lo mejor para ofrecerlo. Eso sí, ya enlatadito y con cuñas en las plataformas. En adio.fm cuñas no suenan porque todo es branded content y alguien ha pagado ese contenido. Entonces, ¿para qué vamos a machacar Compramos Tu Coche? A la gente que está oyendo la radio. Entonces, esa hibridación consigue que las marcas puedan hacer branded content, puedan hacer radio en directo participando las personas en tiempo real y además tienen esa salida en plataformas que eso también es ya por sí. Ahí metemos ya el pre-roll, el post-roll y el mid-roll. Oye, pero entonces, una cosa que hablábamos el otro día, que para quienes producen o quienes producimos branded podcast, adio.fm es una ventana que puede ser muy interesante, ¿no? Estamos abiertos a recibir todos los podcasts que tengan una cierta audiencia. Encantadísimos, porque eso es audiencia en realidad para una radio. Que además hay gente que está oyendo la radio, la idea es que la ponen de una manera paracaidista. La radio cae. O sea, la gente está hoy haciendo su vida y cae en la radio. Y de pronto lo que haya, igual no lo conoce. Es un podcast que de pronto a lo mejor nunca ha caído en escuchar. Entonces, qué bueno es que de pronto tenga esa continuidad. Hay algunos que van en hora fija, que son programas de radio. Uno de ellos, por ejemplo, para dormir, cuyo objetivo es que no quede ni un oyente al final, por ejemplo. Pero bueno, hay otros que son efectivamente podcasts de éxito que los estamos admitiendo en la fórmula. Sí, sí. Muy bien. Oye, a mí el tema de la hibridación, pues ya saben que es de mis temas favoritos. Bueno, está un branded content, branded podcast, al final de cuentas son cosas híbridas. Pero también dentro de los propios podcasts, Tamara, te quería preguntar de estos formatos transmedia que surgen de podcasts que se convierten en otras cosas, pero también dentro de los propios podcasts que están haciendo, están hibridando formatos y géneros. Bueno, ahora los dos proyectos que tenemos en marcha en Summer Story tienen algo en común y es que ambos mezclan lo que es la ficción con una parte documental. No es que viven dentro de un mismo episodio la parte ficción y la parte documental, están separados, pero sí que operan muy bien en cuanto a conseguir objetivos de marca. Básicamente, por una parte tenemos una historia, una historia que tiene que tener muchísimo valor de por sí, que tiene que ser atractiva, que al público le tiene que gustar, y que para la marca el objetivo que hay ahí es despertar el interés, la curiosidad sobre algo que le interese a la marca. Puede ser dar conciencia sobre un problema que hasta ahora no se conocía, presentar también desde un punto técnico un nuevo producto. Bueno, esto a completar también por lo que quiera trabajar la marca. Entonces, la ficción solo cumple ese objetivo. Algo que no sabías que estaba ahí, lo pone a descubierto y te da interés. Entonces, acto seguido. Y esto, bueno, al final surge un poco de formatos que también hace Netflix. Básicamente, una vez que tenés la ficción completa, hay un disparador en una parte documental que te da la solución a la pregunta que te venías haciendo mientras estaba escuchando la ficción. Ejemplo, en esta trama de espías que tenemos alrededor de teorías de la conspiración, claro, esto es un thriller que va a ir en un creyendo, en donde va a haber un momento que no vas a saber qué es verdad, qué es mentira, qué hace esta persona ahí. O sea, va a haber un momento en donde esto va a ser todo muy confuso. Y ya, luego del cierre de la ficción, va a haber un episodio documental, una bola extra, en donde justamente un experto asociado a la marca te va a contar qué es verdad y qué es mentira de todo lo que acabas de escuchar. Entonces, es un salto que al final se lo pone muy fácil a las personas porque no tienen que ir ni a Google a buscar sobre estas dudas que tenían en la cabeza y fortalece más también el objetivo o el compromiso que tienen las marcas también en el momento de producir estas ficciones. Esto es algo que tienen en común los dos. Y me parece también súper interesante cómo esto puede hacer en la parte publicitaria, en la parte de mover el producto desde una campaña, un tipo de combinación muy buena para las marcas, que es en una primera etapa concentrarse en que el contenido sea el protagonista, en atraer al mayor público que las personas escuchen la ficción, despierte la curiosidad que tienen y en una segunda etapa la marca ya puede ir ganando más protagonismo, su atribución a lo que es el producto puede ir subiendo y sobre todo por las personas que escucharon la ficción, impulsa el debate que realmente le interesa a la marca. Entonces es algo interesante también para ir probando. Está en experimento todavía. Experimentando. Estamos todos un poquito en lo mismo, ¿no? Amagoya, te quería preguntar a propósito también de esto. Ayer creo que hubo una experiencia buenísima con el live que se hizo aquí de Pienso Luego Actúo. Y quería preguntarte un poco sobre el papel, el rol de Yoigo en... Aquí tenemos aquí a la comunidad podcastera hispanoamericana, ¿no? ¿Cuál puede ser el rol de Yoigo o cuál buscáis que sea el rol de Yoigo en esta comunidad, más allá de los podcast que ya hacéis? Bueno, es que a nosotros el podcast nos ha servido para llegar a esas audiencias a las que no podíamos, no estábamos llegando con ese formato que comentaba antes de vídeo, ¿no? O sea, al final hemos buscado una manera de contar las historias. Yo no sé, bueno, si todos conocéis, espero que sí. Pienso Luego Actúo. Desde una temática más genérica, ¿no? De cosas que preocupan a la sociedad. O sea, lo quería comentar un poco por lo que decía ella, ¿no? En cuanto a formatos. Ella hablaba de ficción, nosotros contamos historias reales de personas, de problemas o cosas que preocupan a la sociedad y luego lo bajamos llevando al podcast una iniciativa que trabaja sobre esa temática en concreto y a unos invitados conocidos, ¿no?, que te aportan esa notoriedad que necesitas. Eso hace que se vincule con esos valores de la marca, ¿no?, que hablaba antes, que son tan importantes para que la gente tenga una continuidad con ese podcast, ¿no? Y para que trabaje con la marca. O sea, tiene que ser algo que no cante a publicidad, que tenga sentido, no vale cualquier cosa para cualquier marca. Hay que saber muy bien dónde quieres estar y eso, ¿no?, un poco... Y teniendo tantas marcas como tenéis, ¿hay planes o algo así de expandir esa experiencia a otros territorios de otras marcas? De momento no lo sé. O sea, estamos todavía en el principio de esta superfusión que tenemos y en principio no. O sea, Orange tiene su branded content, que es diferente y tiene otros formatos y otro tipo de cosas y de momento no, de momento no. Oye, y otra pregunta que suele ser bastante recurrente también en estos foros en los que hablamos de estos temas es cómo alguien que tiene talento creativo, que tiene historias, puede acceder a una marca para decir, oye, ¿qué podemos hacer? ¿O tenemos una historia o qué historia podemos pergeñar entre ambos? Bueno, nosotros, o sea, lo hacemos un poco distinto a lo que comentaba él, ¿no? Las marcas van a condenar y os dicen, ¿no?, queremos hacer cosas tal. Nosotros hacemos el podcast desde... el branded content desde Yoigo, con partners, obviamente, con agencias y demás, pero no... luego, o sea, lo hemos hecho un poco en el camino inverso. También en el inicio teníamos, pienso, luego actúo, el branded content y buscamos un grupo editorial que nos diese esa difusión, ¿no?, que en aquel momento fue el grupo Prisa. Nosotros lo hacemos desde la marca, lo trabajamos con una agencia que se llama Fuego Camina Conmigo, que trabajan muy bien toda la parte de contenidos, pero se trabaja desde la marca, ¿no?, desde ahí. Eso también es una cosa muy interesante porque normalmente a quienes hacemos branded content dicen, oye, ¿pero cuál es la fórmula? Y la verdad es que no existe, o sea, hay diferentes caminos para llegar a diferentes conclusiones. Sí, o sea, yo creo que es importante tener definido qué es la marca, dónde quieres llegar y qué tiene sentido, ¿no?, para esa gente que te va a ver, porque si no, no va a conectar. O sea, no vale cualquier contenido para cualquier marca, o sea, hay que encontrar muy bien el camino y luego los pesos de la marca también dentro del contenido. Obviamente hacemos esto para que haya una asociación a la marca, ¿no?, pero hay que tener mucho cuidado para que no cree rechazo. Al final las marcas vendemos cosas y en el mundo, en el nuestro en concreto, de telecomunicaciones, pues bueno, no estamos muy bien vistas, ¿no?, así en general y tienes que encontrar ese territorio que te sume, que te acerque y luego con ese, ¿no?, que no cante a publicidad y… pero que a la vez te dé atribución a la marca. O sea, es complicado, es muy complicado, pero… Tenemos que saber qué es de la marca, pero la marca no nos debe desprobar, ¿no? Eso es, eso es. Justo eso es lo que… Y eso también, perdón, eso también te lo da el hacer algo a largo plazo, ¿no?, ir construyendo, ir viendo que tú también decías, ¿no?, esas dos fases que estáis viendo de primero no meter mucho la marca, pero luego sí. O sea, hay que equilibrar para eso, para que no cree un rechazo y tenga esa continuidad y la gente te quiera seguir viendo, ¿no?, y te quiera seguir escuchando, te busque. Solamente, yo quería nada más eso, aportar una cosita, mensaje a marcas. El caso de Yoigo es un ejemplo maravilloso. Yo tuve la suerte de participar levemente, muy brevemente, en el podcast de Yoigo y tengo que decir que, uno, ha dicho una cosa antes muy importante a Magoya, paciencia. Dices, el éxito se consigue a largo plazo, es que me encanta esa frase, porque el problema muchas veces de las marcas es que están acostumbrados al cortoplatismo de ir a rendimiento, campaña y tal, y sin embargo esto es otra cosa. Y segundo, lo que dices, una presencia elegante, no una presencia impuesta, una presencia natural, un Yoigo presenta, pienso luego actúo, ya está, no hace falta estar todo el rato diciéndolo, ¿no?, nada más era eso. Yo quiero polemizar, si os parece bien. Ah, sí, sí, polemizar. Por favor, barro, barro. Yo es que no tengo ningún miedo, me refiero a las marcas, sino todo lo contrario. O sea, realmente, creo que una marca puede aportar. Entiendo que las marcas de telecomunicaciones no son las marcas más adoradas, ¿no?, por la población, pero aquí está la demostración de que si el contenido es relevante para la audiencia, la marca puede aportar y no hay, no solo que no esconderla, sino que tiene que estar muy presente, porque hay incluso muchos casos donde la marca legitima un podcast por el territorio, por el enfoque, por muchos elementos. Ok. Bueno, nos quedan diez minutos. O sea, que voy a hacer una última pregunta que, de hecho, la quiero abrir un poco así, pero vayan preparando preguntas. Ah, mira, tenemos ya una… Ah, adelante, adelante, por favor. Normalmente suele tardarse mucho más uno en conversar a la gente que haga preguntas. Sí, venga. Está tocado. Sí, ¿no? Vale. Ok, muchas gracias. Mi pregunta es, bueno, me salen varias reflexiones, ¿no?, pero quisiera saber si, por ejemplo, el podcast de Pienso Luego Actúo es algo que las creadoras iniciaron o si es que ustedes llegan con la agencia específicamente, lo crean, y en ese sentido, si es así, hemos visto, por ejemplo, antes que plataformas crean podcast y después se crea una audiencia que está muy fidelizada, pero después ya no siguen, ¿no? Y me interesaba mucho la pregunta que hacías hace rato, Roger, sobre el compromiso también dentro de la industria del podcasting, ¿no? O sea, ¿qué miradas hay? ¿Es un plan para un año? ¿Es un plan para cinco? ¿Es un plan… o sea, ¿qué se construye después de eso? Porque también como creadores, después quedas como con esa cierta dependencia hacia las marcas, pero si hay algún esfuerzo como de retribución, de, no sé, compromiso hacia eso. Bueno, nosotros estamos en el segundo año ya del podcast y la intención es continuar. También hay que ver un poco cómo va evolucionando todo, ¿no? Porque, como decía antes, nosotros teníamos un formato de vídeo y lo cambiamos y lo evolucionamos porque lo que la gente empezaba a consumir, ¿no? El consumo del entretenimiento también cambió. La pandemia marcó ahí, ¿no? Veíamos muchas más series, o sea, ahí hubo un cambio total, ¿no? Entonces, la idea sí es, nosotros creemos en el formato, nos está funcionando súper bien, nos está dando unos resultados increíbles para la marca que no estábamos teniendo y la idea es continuar, pero también es continuar vigilando un poco cómo va evolucionando, ¿no? Porque esto, pueden salir otro tipo de formatos, sobre todo, dónde tienes esa audiencia a la que quieres llegar. La nuestra está ahí, hoy, y espero que el año que viene también, pero hay que ir viendo un poquito, ¿no? Yo creo que la evolución natural, en mi cabeza, está muy asociada a la innovación en plataformas. Es decir, las plataformas, ¿no? Cada minuto están lanzando nuevas funcionalidades. Esas funcionalidades conectan mucho con el audio. El audio es el germen de muchas cosas y a partir de ahí, pues hay una evolución, digamos, muy natural. Y respondiendo a tu otra pregunta, nosotros en Condenas nos encanta la co-creación. Es algo que hacemos desde el inicio de la creación de cada una de nuestras marcas, igual que co-creamos con grandes fotógrafos, escritores, filósofos o videógrafos, también lo hacemos con creativos y con creativos que nos proponen proyectos de audio. Eso es algo, digamos, en lo que nos sentimos muy orgullosos, donde no todo, digamos, estamos en un momento y en una industria absolutamente líquida, donde ya las cosas no salen de uno, ni siquiera de una sola empresa. Cada vez más vamos a esa co-creación. Por eso hay medios con anunciantes, anunciantes con plataformas, plataformas con agencias. Es decir, estamos en un momento en el que para innovar de verdad e impactar, digamos, con ese impacto cultural que todos buscamos, necesitamos cada vez más trabajar en equipo de verdad. Sí, con diferentes perfiles, ¿no? Nosotros lo trabajamos con una agencia, que es una agencia de public, de contenidos también, pero dentro de su equipo tienen perfiles distintos, ¿no? O sea, hay un perfil más editorial, hay los creativos, o sea, se trata de formar un equipo que nosotros que venimos de hacer publicidad, ¿no?, tradicional, pura y dura, pues, que sea más amplio, que haya otro tipo de perfiles, ¿no?, y trabajar con ellos. Nosotros lo trabajamos con eso, lo hemos creado con la agencia y las presentadoras, que no sé si te refieres a ellas cuando decías las creadoras de contenido, o sea, las elegimos teniendo un poco en cuenta la temática que tratamos, que es una temática social y por lo tanto es un poco, bueno, hay que tener un poquito de cuidado de cómo se tratan las cosas y, por ejemplo, elegimos a Mónica Carrillo porque tiene esa parte de fiabilidad, una persona, una periodista con muchos años de, ¿no?, ahí en la televisión, y a Andrea Compton porque tiene esa parte, ¿no?, más fresca, más de redes sociales y que nos iba a acercar a un público más joven, ¿no? Entonces, al final la elección fue un poco… vino desde la marca teniendo en cuenta eso, qué queríamos hablar, qué queríamos contar, a quién queríamos llegar y cómo nos iban a ayudar ellas, ¿no? Y, de hecho, ellas han ayudado un montón para que ellas en sí mismas son difusoras del contenido, ¿no? Y eso lo ha hecho crecer un montón también gracias a ellas. Voy a agregar también una cosita más sobre también la importancia de estos equipos que sean multidisciplinares, en donde también haya co-creación, y es que creo que ahí está también la diferencia entre, de cara a los próximos años, que el público general, en lugar de ver como un stopper el tema de que un cierto contenido esté firmado por una marca, pase a ser a, ok, acá hay creadores, acá hay un contenido de valor, y la marca al final es el que posibilita poder hacerlo, ¿no? Me parece que ahí sí que en los próximos años tenemos como industria un punto importante que es cambiar ese chip, ¿no?, de stopper a, ok, una marca permite que este contenido exista. Sí, muchas gracias a los cinco, la verdad es que ha sido un contenido muy nutritivo, ¿no? Yo tengo, primero, antes que una pregunta, una petición, y es que si alguno de vosotros puede repetir una vez más, aunque ya lo habéis dicho, que es importante que las marcas tengan paciencia a la hora de acometer estos proyectos. Creo que es importante eso. Ah, de acuerdo. No sé si lo podéis repetir. Yo, perdón, ¿eh?, porque como soy la única que está aquí de marca, es muy complicado internamente, ¿eh? Exacto. O sea, creo que los departamentos, o por lo menos hablo del mío, ¿no?, que es el que conozco. Somos súper creyentes en el branded content, pero cuando estás en un mercado, el de la Estelco, que os podéis imaginar que es cambiante día tras día, y no tienes unos resultados de ventas inmediatas, es muy complicado. Pero bueno, ahí está, ¿no? Si crees en ello, hay que ir a por ello, pero no es fácil, ¿eh? No, incluso con cosas como, digo, todos conocemos el caso de Vodafone You, ¿no?, que para mí es uno de los casos que mejor personifican esto, y que en un momento dado la compañía, desde otro lugar del mundo, da un giro estratégico y dice, se acaban los contenidos, adiós. Y hay un terreno ahí sembrado, y una marca, y muchísimas cosas. Sí, depende de muchas cosas, pero también por eso es muy importante lo que hablábamos antes de la medición. O sea, cuando tú mides y ves todos los resultados que te trae de vuelta el branded content, es una manera de poder justificarlo internamente, ¿no?, de, oye, esto funciona. No a corto plazo, pero sí a medio o largo, ¿no? Para nosotros la medición es importantísima, el conectar los objetivos de marca, digamos, de los clientes con entender la medición, ¿vale? Que ese también es otro gran tema. Sí, no hemos entrado, no hemos abierto ese melón, pero... Nosotros, yo solo resumo, porque para defenderse ese argumento que nos pedías para con las marcas, es muy importante entender el usuario relevante. Es decir, es importante entender que con el audio, digamos, no vas a impactar, digamos, a toda España. Es decir, tienes que entender muy bien cuál es ese target y cuál es esa relevancia. Y, desde luego, el usuario que estás impactando con un audio es un usuario de demostrada calidad, porque el momento en el que él está consumiendo ese contenido está muy por encima de cualquier otro momento de impacto publicitario. Entonces, entender muy bien cuál es ese usuario relevante y trabajar, digamos, trabajarte a ese usuario, creo que es una clave para nosotros, sin duda. Perdón, que no has hecho la pregunta. Porque es el aprendizaje principal que me llevo, esta medición de cómo cambiar la percepción de tu público, de tu clientela en función de si escucha el podcast o no. Pero estamos hablando de estrategias de branded, evidentemente, de contenido propio, que operan casi todos en el top of the funnel, para mejorar reconocimiento de marca, awareness, todo aquello que ya sabemos. Pero quería preguntar si tenéis alguna experiencia en zonas más bajas del funnel, en podcast o en contenidos de marca, que hayan contribuido a ventas, o que os hayan pedido y que ha pasado en esa situación. O audiencia, que esa es otra. Pero bueno, si queréis... Bueno, nosotros no tenemos ese resultado tan inmediato. O sea, lo que decía, nuestro branded content trabaja en otras, no en ventas, pero que al final te las acaba trayendo con el tiempo. Es verdad que no a corto plazo, pero sí te las acaba trayendo, ¿no? Y eso es lo importante. O sea, un poco, no he entrado en el detalle, pero lo que nos pasa a nosotros cuando medimos, pienso, luego actúo, es que te cambia la percepción en atributos tan de negocio, eso, como es, tengo una buena cobertura, que igual nos lo aumenta en un 200%, de gente que no conoce el branded content a quien lo conoce, ¿no? Y eso, nuestra lectura es un poco, pensamos que es que la gente, cuando ya ve que una marca hace algo así, ¿no? Se sale de lo que contaría en una publicidad, ¿no? Cuando se sale de eso, y además nosotros tenemos ese contenido más social, ¿no? Que está más elevado, piensa que los básicos, o sea, que es su cobertura, que sus tarifas, que lo que tiene que hacer bien, ya lo hace bien. Entonces ya estás en otra cosa, estás en otra percepción, y eso al medio plazo te va a traer ventas, seguro. En mi experiencia humilde nada más con Volvo, decir que todo el mundo entiende que Volvo es un coche seguro, y estamos consiguiendo en un porcentaje mínimo, pero la percepción de que también es tecnología. Y esa era una de las cosas que nos pidieron. Vamos a dejar de ser el coche siempre seguro, seguro, ya sabemos que somos seguros, lo sabe todo el mundo, pero estamos en tecnología y se consiguió, de hecho hemos renovado por ese dato, esa medición, más que audiencia, que una cosa nada más, y no quiero dejar el melón y largarme, pero es, la primera pregunta que te hace una marca es esto, ¿quién lo escucha? Y entonces tienen que hacer, he oído la palabra creyente, me encanta, y es verdad, las personas que están ahí están luchando internamente dentro de una organización para que hagan actos de fe las empresas, las marcas, y creo que eso tiene que acabar. Y para eso es importante la valentía, llamo a, porque existen maneras, existen dos maneras concretas de garantizar resultados de audiencia, pero falta valentía para hacerlo, tanto por agencias de medios como por productoras. Cuando me encargan un podcast siempre vendo el podcast y la promoción. Hay que hacer un podcast de que el target sea directores financieros de empresas de marketing. En algún caso he tenido que hacerlo. Yo quiero romper una lanza además y decir que el impacto, digamos, en ventas es un impacto secundario real, o sea, es decir, todos trabajamos con ese objetivo en todas las campañas que realizamos. El elemento más importante aquí, en mi opinión y en nuestra experiencia, es que cuando creas una comunidad y cuando creas una campaña de continuidad, las activaciones de venta que puedes hacer puntualmente durante este periodo son muy creíbles y funcionan. Entonces, por resumirte, el objetivo principal no es la venta, pero cuando ya tienes ese producto creado puedes tener una venta como un objetivo secundario con enormes resultados. Yo, a mí lo que me gusta decir es que una marca a mayor inversión en contenidos, menos gasto en publicidad. Sí, es verdad. Son dos grifos diferentes. ¿Tenemos una pregunta más? ¿Ya no tenemos preguntas? Sí, 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 tenemos una. Bueno. Sí, pero el tiempo no. Tiempo no. Una última, una última. Hace luego un privado si quieres. Una rapidísima. Vaya, venga. Bueno, perdón, algo que no se ha hablado aquí y a mí me gusta, que es el tema del dinero. O sea, ¿cuánto vale un podcast? ¿Cuánto le tenemos que pedir a una marca? A la Filarmónica de Berlín, pues tiene un precio. Exacto. Bueno, ¿cuánto, no? Por ejemplo, ¿cuánto les cuesta a vosotros, a esa agencia, ese podcast todos los días? ¿Y cuánto genera, si genera algún ingreso? No le preguntes a Magoya. No. No debe ser barato el suyo. No, no, porque, claro, los productores de contenido a veces no sabemos el dinero que podemos ganar, mentira. No sabemos el dinero que podemos pedir o realmente si nos estamos realmente comiendo la cabeza por un mercado que no es rentable y que evidentemente a ninguna marca le interesa invertir, ¿no? Un poco eso, solamente si sabéis de un tema de dinero. Bueno, es que va a depender mucho de cómo sea el podcast. O sea, es que… Sí, desde el punto de vista del productor, pues oye, si yo tengo una idea de un podcast o nos piden, oye, queremos hacer este podcast y tú devuelves un presupuesto que dices, oye, mi podcast, con todos los atributos que tú quieres, con todas esas promos, con todo eso, cast, lo que sea, pues cuesta esto y luego a ver qué te responde. Bueno, no, es que claro, depende también, en nuestro caso tenemos dos presentados. Es que depende, depende mucho de cómo sea el formato. Claro, yo creo que, entendiendo tu pregunta, creo que el podcast, a ser un formato de contenido, está más parecido a las tarifas, digamos, publicitarias que vienen del mundo de los medios que a las tarifas de producción audiovisual que vienen de aquellas grandes campañas, ¿no?, de publicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que con poco hacemos mucho, porque es la manera en la que, digamos, se está trabajando y es absolutamente real. Y por eso, digamos, esta nueva etapa, digamos, de co-creación, porque, bueno, pues al final es la manera en la que los medios de comunicación que viven en una crisis constante desde que yo trabajo en medios hace más de 20 años, ¿no?, es decir, con poco hacemos mucho. Eso es. Y ahora tenemos que aprovechar esta época dorada, ¿no?, que nos va a permitir hacer aún más. Muy bien. La producción es eso. Vale, pues me llevo… Lo que te he puesto es un poquito más. Tengo aquí algunas notas borroneadas, ¿no?, riesgo más largo plazo, ¿no?, es la manera de conseguir ese impacto real de consideración de marca. Y me encanta eso, Jorge, eres un creador de titulares brutal, ¿no?, con poco podemos hacer mucho. Y con esto darles muchísimas gracias a nuestros queridos panelistas por esta supermesa. Gracias. Espero que les haya gustado. Es muy interesante. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.